Al menos un muerto y cuatro desaparecidos es el resultado de una explosión en una planta de tratamiento de residuos en Alemania. Al oeste del país esta mañana se conocieron que 16 trabajadores han resultado heridos y cuatro de estos se encuentran en gravedad. Y es que como se puede observar en las imágenes, una gigantesca nube de humo abarca Alemania. Las autoridades de Alemania aconsejan a los habitantes de la ciudad cerrar sus puertas y ventanas y mantenerse en casa hasta que el humo se haya esparcido debido a que este podría ser tóxico. Por el momento no están claras las causas de la explosión en el parque químico de Champer. Este sería uno de los mayores de Europa. La compañía ha explicado que la explosión ocurrió un poco más de las nueve y media de la mañana en los tanques del almacenamiento y luego se convirtió en un incendio. Los bomberos tardaron casi cuatro horas en extinguir el fuego. En estos momentos prosiguen las tareas de búsquedas de los cuatro desaparecidos y se realizan mediciones del aire para determinar el grado de contaminación. Informo para Noticias Impacto, Maribel Lozano. Noticia Impacto.